A la señora que escuchamos hace un momento que pedía le ayudaran a localizar el cuerpo de su sobrina Samuel Morales Castro nos habla y nos dice que ya encontraron el cuerpo de esta joven de 17 años de edad Que se ahogó ayer por la tarde, que ayudaron los habitantes del Pueblo Nuevo Que apoyaron y encontraron ya el cuerpo, porque dicen que Protección Civil nunca llegó Y desde ayer les habían solicitado el apoyo, pero que los pobladores ayudaron Pues que bueno que ya haya aparecido, que malo que no haya actuado la autoridad oportunamente Bien, pues estamos aquí, o sea continuamos aquí con el maestro Jesús Carrillo Autor del mural del Parque de los Guacamayos y el maestro Alejandro Zárate Paredes Quien lo está asesorando y llevando su caso Bueno, decíamos, ya pudieron comprobar la autoría del maestro Alejandro? Es que la autoridad de la obra se... No, digo, en relación a que ellos demandan que así sea No, porque cuando tú no logras estar en el mismo contexto de información No puedes platicar con una persona que no entiende sobre la materia de derechos de autor Esa exigencia era caprichosa y ridícula No obstante, pues acudimos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor En cuanto se detonó las exigencias de parte del municipio para registrar la obra Y de esta manera poder presentarles el certificado de registro que se hizo de la obra Sin que este registro le quitara el derecho que tenía el maestro sobre la obra con anterioridad Entonces ya tenemos el certificado, pero no tiene ningún sentido ir a las oficinas del ayuntamiento Que se dice en un gobierno de puertas abiertas cuando ellos no entienden del tema de los derechos de autor Y aquí me muestra el certificado, el registro público del derecho de autor Firmado por el director del mismo registro Que me dijo, Alejandro, por curiosidad, quiero ver exactamente qué fue lo que hicieron Y me dijo, qué barbaridad Es increíble que no conocieran los derechos de autor Porque además, usualmente sucede que cuando tú pagas por una obra Crees que tú eres el dueño de la misma Los derechos de autor se dividen en dos tipos de derechos En derechos patrimoniales y derechos morales Los derechos patrimoniales son los que te permiten la salvaguarda y la tutela de la obra Es decir, ellos pueden con la obra, en todo caso, tomarles fotografías, hacer postales, venderlas Imprimirlas en camisetas, obtener un beneficio económico por el uso y explotación de la obra Pero los derechos morales son derechos perpetuos, intransferibles Que siempre le van a pertenecer al autor Y dentro de esos derechos morales le faculta el derecho a que no se pueda hacer ninguna modificación sobre la obra Mutilarla es el derecho a que tiene el autor a que la firme Entonces, ellos están violando los derechos morales del autor Cuando la destruyen y cuando le quitan la firma de la misma En ese sentido, pues lo que el maestro reclama es, en primera instancia Que le permitan que él vuelva a la vida la obra que destruyó el municipio Y subsecuentemente que le paguen por los daños y perjuicios que le hicieron por la violentación de los daños morales Eso es básicamente lo que se está exigiendo Pero ¿para qué meterse en una controversia cuando ellos ya han dicho en los medios de comunicación Que encontraron un recibo de pago por parte del maestro En donde dice qué cosas, por qué motivo es el pago? Es decir, reconocen que el autor es el maestro Jesús Carrillo Y subsecuentemente dicen que tienen un contrato En donde se estipulan qué es lo que va a hacer el maestro en favor del municipio Es decir, ya encontraron que el maestro Jesús Carrillo es el autor de la obra Entonces, ellos mismos lo autentificaron, válgase la expresión Así es, entonces parece ridículo que te digan Oye, preséntame cómo vas a demostrar la autoridad de la obra Bueno, pues es como si me pides una prueba de ADN, ¿no? Y ya la destruiste, ya la mataste Pues tengo que rescatar la obra para que yo pueda ver que ahí está la firma Y eso ya no lo voy a hacer yéndote a visitar a tus oficinas Porque lo tengo que hacer mediante un litigio para que logres entender La magnitud de la violación de los derechos de autor La violación de los derechos de autor en manos de cualquier persona es grave La violación de los derechos de autor en manos de una autoridad es todavía más grave Pero la violación de los derechos de autor en manos de la autoridad Que tenía la salvaguarda y la tutela de la obra es todavía más grave Es como si un padre mata a su propio hijo Agrava todavía más el crimen Entonces, ellos tenían la responsabilidad de la salvaguarda de esto Quiero aprovechar para leer rápidamente esto La ley orgánica de los municipios del estado de Tabasco Dice Corresponderá a la dirección de educación, cultura y recreación El despacho de los siguientes asuntos Fracción 6 Fomentar, dirigir, vigilar y conservar las bibliotecas, museos, hemerotecas, teatros, centro de investigación artística Establecimientos de libros y objetos de arte Plazas y casas de cultura y establecimientos afines propiedad del municipio Así como promover la apertura de nuevas fuentes de cultura Es decir, independientemente de la violación de los derechos morales del autor Aquí hubo omisión por parte de los funcionarios del municipio del centro Al haber permitido que se hiciera esta supuesta restauración del mural Y también aprovecho para comentar que ellos han dicho en diferentes ocasiones Que para ellos esto era un decorado No era un mural O como que pretenden decir con la palabra Decorado, minimizar el trabajo del maestro Así haya sido un decorado Un mural O un graffiti Para la ley en materia de derechos de autor Es lo mismo Es una obra pictórica que tiene el mismo valor Independientemente de quien lo haya creado Y también comentar Que el monto por la creación de la obra No tiene absolutamente nada que ver con el valor de la obra Son dos cosas completamente diferentes Y el costo del valor por la realización de la obra Tampoco tiene nada que ver con la manera para resarcir el daño moral Es decir, el costo de la obra Así haya sido cincuenta centavos Doscientos noventa mil pesos O dos millones de pesos No está vinculado a lo que el maestro puede solicitar Para resarcir el daño moral que le han causado Porque el único que puede estipular Cuál es el costo por la violación de los derechos morales Es el autor ¿Y está solicitando esto del maestro? Pero por supuesto ¿Y cuánto está solicitando? Mira, este monto es algo que todavía no podemos establecer Porque si ustedes me piden que yo haga La acreditación de la titularidad Ya estoy erogando gastos Si tú me pides que Si tú no entiendes Y no lo puedo solucionar de manera amigable Porque no entiendes de derechos de autor Y me tengo que entrar a un procedimiento Administrativo conciliatorio Entre el Instituto de Derecho de Autor Esto significa un costo Es decir, los costos se van incrementando En la medida en que ellos no atiendan O no se asesoren por un experto en materia de derechos de autor Para que entiendan la magnitud de lo que hicieron En la medida en que ellos no entiendan sobre derechos de autor Nosotros no nos podemos sentar a platicar Porque no estamos ¿Y en qué van ahorita? El siguiente El proceso era este, ¿no? Primero, obviamente, obtener el certificado de registro Desde el Instituto Nacional de Derecho Que aquí me lo muestran, ¿verdad? Y acreditar Con fedatarios públicos Que en el 2011 Aparecen notas periodísticas Que señalan que el autor Su dato histórico Así es Para que nosotros podamos comprobar Que efectivamente Él es el creador de la obra Ubicarlo en el tiempo Ubicarlo en la publicidad Y de esta manera Llevar nuestro proceso correctamente Insisto, el procedimiento administrativo Conciliatorio Ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor No va a obligarlos a ellos A pagar absolutamente nada Pero nosotros sí queremos dejar Asentado la buena fe Que agotamos la instancia De este procedimiento Ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor ¿Qué pedirían? ¿Que permitan al maestro Restaurar su obra? Pues ya no es restauración Que le permitan al maestro Que la obra vuelva a ver La luz pública Tal como él la concibió O sea, ¿la haría de nuevo? Así es Y por hacerla de nuevo Obviamente hay que pagarle Esto no lo va a hacer de gratis Esto El material que se utiliza Para hacer este tipo de obras No es un material barato Todos los materiales Que utilizó el maestro En el 2011 Fueron materiales franceses Para permitir que la obra durara Como se pudo comprobar Los seis años Que Un poquito más Que estuvo viva Evidentemente Todas las obras Necesitan mantenimiento Tu carro necesita mantenimiento Tu casa necesita pintura Todos los días Nos bañamos No por el hecho De que mañana Hoy me voy a sudar Pues no me voy a bañar ¿Tiene que durar Ese tiempo? ¿Seis? ¿Siete años? ¿Una obra de estas? ¿Para obtenerla que restaurar? Bueno Cuando una obra Está por ejemplo La intemperia O por ejemplo El Resultar que Hicieron un cambio De una escultura La de Tolzá Un caballito En la Ciudad de México Por alguna cuestión De no tener la precaución De quebrar una parte De la oreja Que ha estado Por millones de De pesos En la restauración Lo mismo sucedió Con los murales Que están en el exterior O en el interior De cualquier este De cualquier edificio Público De gobierno Todo necesita Una restauración Hasta las obras De arte Que están Ahora Piden Hacer de nuevo Esta obra Uno Y dos También Una indemnización Por daño moral Así es Son dos cosas Son dos cosas Completamente diferentes Y O Lo metemos en una licuadora Y lo empaquetamos ¿No? Es decir Permíteme Permíteme Volver a hacer la obra Y págame Y en ese pago Y el litigio Ya está caminando Estamos trabajando Sobre él Porque necesitamos Acreditar Todavía no hay Esto oficialmente Así es Todavía no ¿Estarían ustedes Dispuestos A que si les hablan Del ayuntamiento De centro Y les dicen Quiero platicar Con ustedes Y quiero que nos arreglemos Ponerle fin a esto De la mejor manera Para todo mundo De asistir Y ya Pararle a este asunto O van a ir Hasta el final Hasta donde tope El procedimiento Ante el instituto Es un procedimiento Conciliatorio Y ya estamos Ante el instituto Y vamos Te permite Que tengas Un acta De lo que se acordó Entonces No tiene ningún sentido Ir a la casa De quien violenta Los derechos Del maestro Lo hacemos mejor Ante el instituto Nacional Del derecho de autor Y que esto Los orille O los obligue A contratar Alguien especialista En la materia De derechos de autor Para que nos podamos Entender También quiero Hacer hincapié En estas Estos permisos Que se toman Las autoridades Con las modificaciones Que constantemente Hacen Con relación A las obras Y monumentos Que no le pertenecen Al ayuntamiento Sino que son De todos los ciudadanos Si yo te pregunto Sobre algún monumento Público Que sea representativo De Villahermosa Son muy pocos Los que me puedes mencionar Porque las autoridades Constantemente Están modificando Los activos Intangibles En materia De derechos de autor Como pueden ser Monumentos o pinturas Y Villahermosa No tiene nada Que lo identifique Desde el punto de vista Artístico Todo alrededor De Plaza de Armas Era una serie De monumentos preciosos Que fueron tirados Primero En pro de la modernidad Y luego para hacer Esplanadas Etcétera Entonces Ahí nada más Se aventaron Una gran parte De la historia De la arquitectura De Villahermosa Y de Tabasco Y si te das cuenta Se intentó Hace algunos años Potencializar El posicionamiento Del puente Que tenía Este reloj Que cruza Este El malecón A las gaviotas Cuando estuvieron Las lunas de octubre Se me Quise acercarme Al río Para tomar una fotografía Cuando tú sabes Que todas las ciudades Que tienen La fortuna De tener un río Pues lo explotan De manera turística Al potencial Y Villahermosa Lo tiene completamente Este tapeado Al subir A la escalinata Que para cruzar El puente Huele espantoso Hay ratas Alrededor de todo Este espacio No tiene mantenimiento Esa parte No tiene mantenimiento Y decir Y decir que recobraron El parque Los guacamayos Con un poco De pintura De aceite Y pintura vinílica En la cúpula Fue destruir Primero una obra Que si tú la ves Y ves lo que hicieron Te dan ganas De llorar Elías Vázquez Córdoba Comenta que Hoy pide Se respete La obra De Jesús Carrillo Y el ayuntamiento De centro Reconozca su error Y no ocurra De nuevo Porque es un daño Lo que hicieron A la obra Emanuel Díaz Que radica en Puebla Pero es tabasqueño Y desde allá Nos sintoniza Apoya al maestro Jesús Carrillo Porque dice No se vale Lo que le hicieron Que quieren ustedes Puntualizar Para finalmente Bueno Se hablaba De siempre están Escuchando Estoy escuchando Los esposos Donde dicen Que rescatan La cultura Y las artes En el estado Y también Dado a esta situación Que presenté Ellos dicen Que van a empezar A hacer un catálogo Y que van a empezar A buscar Todas las Este Imágenes Representativas Esculturas No se que tantas cosas Y me pregunto Donde va a quedar Entonces El mural De Jesús Carrillo Ahí En ese catálogo Que dicen Como si El hecho De que la obra Estuviera En catálogo Fuera más La hace más importante O menos importante El hecho De que la obra No estuviera catalogada No le quita Ningún tipo de derecho Y la hace Es igual De valiosa Que si no estuviera Catalogada Este No encontrar La obra catalogada No les Hubiera quitado La obligación De investigar Quien era el autor Y investigar Un poquito Sobre los derechos De autor ¿No? Entonces En la intención De buscar tu espacio Yo quería agradecerte La apertura Que le diste Al maestro Jesús Carrillo Y cumplir Con el compromiso Que él había Dado en tu espacio De venir a presentar Que tenía Registrada la obra Ante el Instituto Nacional Del Derecho de Autor No sé si esto Les sirva en su oportunidad A ellos Para estar satisfechos De que el maestro Es el autor Independientemente De cualquier cosa El compromiso De nosotros Es seguir puntualmente Todo esto A ver En qué queda Que sucede Y desde luego Eso nos obliga A estar en contacto Con ustedes Para ver Qué es lo que pasa Y nada más También puntualizar Que no es la primera vez Que estoy En tu espacio Ni en ningún espacio Y siempre Con la intención De fomentar Los derechos de autor Y los derechos De propiedad intelectual Siempre venía A comentar Que iba a dar Alguna conferencia O alguna plática Invitada por las universidades Del estado de Tabasco Es decir No es de ninguna manera Hacer mediático esto Sino Puntualizar Y sentar Un precedente Sobre la violación De los derechos de autor En manos de una autoridad Porque pues Es evidente Que son completamente Desconocedores Sobre el tema Bien Pues maestro Jesús Carrillo Muchas gracias Por tu presencia aquí Alejandro Zárate Muchas gracias también Por tu presencia Estaremos muy Muy atentos A lo que venga En adelante Muchas gracias Sí Bien Nosotros vamos a ir A una pausa Y regresamos Que tenemos Mucha información XEVT Transmitiendo Desde Villanueva